Hola, buenos días. Me llamo Rubén y esta es mi madre, Cacilda. Y venimos a contar el cuento de Garbancito. Pues nada, como Rubén ha dicho, venimos a contar una historia de un niño que era tan pequeñito, tan pequeñito que cabía en la palma de la mano. Y sus padres, pues le pusieron de nombre Garbancito, porque era tan pequeñito como un garbanzo. Garbancito era pequeñito, pero era un niño muy bueno, muy inteligente, y le encantaba ayudar a su madre en las tareas de la casa, a su padre en el campo. Entonces un día, la madre de Garbancito estaba preparando una comida para llevársela a su papá. Y se dio cuenta de que le faltaba zafrán. Entonces Garbancito le dijo a su madre, mamá, mamá, yo te ayudo, voy a la tienda y lo compro. Pero la madre de Garbancito no quería, porque era tan pequeñito, tan pequeñito, que le daba miedo que cuando fuera por la calle la gente no lo viera y lo pisara. Entonces Garbancito, que era muy inteligente, le dijo a su madre, mamá, no te preocupes, que tengo una idea. Iré a la tienda andando, cantando una canción. Y la gente no podrá verme, pero sí podrá escucharme. Y así, pues no me pisarán. La madre de Garbancito, con mucho miedo, le dio la moneda y Garbancito se la puso aquí encima de la cabeza, porque era tan pequeñito que no podía. Salió a la calle y se fue a la tienda. Bueno, entonces por el camino, para que la gente no lo pisara, pues cantó una canción que no sé si os la sabéis. ¿Sabéis cuál es la canción de Garbancito? No, no, no. La canción decía, pachín, 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 tened cuidado con lo que hacéis. Pachín, 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 a Garbancito no piséis. Entonces la tenemos que cantar todo el mundo, ¿vale? Garbancito andando y cantaba, venga. Pachín, 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 tened cuidado con lo que hacéis. Pachín, 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 a Garbancito no piséis. Iba todo el camino andando y cantando la canción. Llego a la tienda y el tendero rápidamente le preguntó, ¿qué quieres Garbancito? Le dijo, quiero azafrán para la comida de mi papá. Entonces el tendero le dio una bolsita de azafrán, Garbancito le dio la moneda y hizo lo mismo. Se puso el azafrán encima de la cabeza, salió a la calle y desde la tienda a su casa, para que no lo pisara nadie, volvió cantando la canción. ¿Cómo era la canción? Y así cantando, cantando, llegó a su casa. Cuando su mamá lo vio, se puso muy contenta, porque tenía miedo de que le hubiese pasado algo. Garbancito preparó la comida y ahora la mamá de Garbancito no sabía cómo iba a mandar la comida a su papá al campo. Entonces Garbancito, que era muy bueno y le gustaba mucho ayudar a su madre, le dijo, mamá yo voy, cogeré la cestita y poquito a poquito y cantando, llegaré al campo y le daré la comida a papá. La madre de Garbancito preparó la comida y la puso en una cesta. Y Garbancito cogió la cestita y se la puso en la cabeza y se fue al campo. Fue cantando por el camino para que toda la gente que se encontrara, los animales que había en el campo, no pudieran pisarlo. ¿Cómo cantaba Garbancito? Pachín, 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 tened cuidado lo que hacéis. Pachín, 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 a Garbancito no piséis. Y así cantando, cantando, empezó a andar, a andar y de repente empezó a llover. Garbancito empezó a mojarse y decía, ¿qué hago? ¿Dónde me cobijo? Y vio una col, una col redondita y verde y le pareció un sitio estupendo. Metió la cestita y se metió dentro de la col para protegerse del agua. Entonces se quedó dormido. Estaba calentito, calentito y se quedó dormido. Mientras Garbancito descansaba en la col, pasó por allí un buey. El buey estaba buscando comida. Y cuando vio la col, tan bonita y tan verde, pues decidió comérsela. Y de un bocado, ¡pau! Se comió a la col y al garbancito. Y el garbancito fue a parar, pues a la barriguita del buey. Claro, pasó una hora, dos horas, tres horas y el papá de Garbancito volvió a casa. Le dijo a la madre, pero bueno, hoy yo no como y mi comida, ¿dónde está? Y la mamá de Garbancito se asustó porque le dijo, pero si tu comida te la llevó Garbancito. No, no, Garbancito no ha llegado. Entonces el papá y la mamá de Garbancito se pusieron muy tristes y desesperados porque Garbancito no estaba. Fueron a pedir ayuda a la gente del pueblo. Y la gente del pueblo fueron al campo por el camino donde Garbancito había ido a buscar a su papá. Y empezaron a llamarlo. Y todo el mundo llamaba, venga, llamamos a Garbancito. ¡Garbancito! ¡Garbancito! ¡¿Dónde está?! Y Garbancito no escuchaba. Estaba dentro de la barriguita del buey. Pero la gente gritaba fuerte y fuerte hasta que se acercaron donde estaba el buey. Y entonces Garbancito empezó a ir a las doce. Y él dijo, oh, mi mamá y mi papá me están buscando. La gente decía, Garbancito! ¡Garbancito! Y Garbancito empezó a gritar fuerte, fuerte, fuerte. ¡En la barriguita del buey! Y la gente del campo empezó a ir vocecitas, vocecitas y se acercaron al buey. Entonces se dieron cuenta de que el buey, como Garbancito era muy pequeñito, muy pequeñito, se lo había comido. Ahora no sabían cómo sacar a Garbancito de la barriguita del buey. ¿Cómo creéis que lo sacaron? ¡Con la boca! Cogieron una plumita y le hicieron al buey en la nariz así. Y el buey empezó... Le entró con a estonudar y hizo... ¡Astri! Y de un estonudo fuerte, 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 ¡pum! Garbancito salió disparado por la nariz del buey. Entonces, la mamá y el papá de Garbancito se pusieron muy, muy contentos. Y la gente del pueblo también se pusieron muy contentos porque Garbancito estaba bien. Entonces volvieron todos al pueblo con Garbancito, cantando de nuevo la canción que cantaba Garbancito. Que era como... Y colorín colorado. ¡Eso es el buey en la nariz de Garbancito! Bueno, pues nada, este ha sido el cuento de Garbancito. Y si os ha gustado y tenéis que hacerme alguna pregunta, ¿alguno? ¿Queréis preguntarme algo? ¡Sí! Venga, a ver, ¿quién va a ser primero? ¿Qué es una col? Pues una col es una verdura. Una verdura redondita y verde, parecida a una lechuga. Como una lechuga. ¿Vale? La madre como era vieja o joven. La madre de Garbancito era joven. Y su padre también. Su mamá se dedicaba a cuidarlo a él en casa y demás. Y el padre era un campesino que trabajaba en el campo. ¿Que también se comió la comida de la cesta? ¿El buey? Claro, porque Garbancito también metió la cesta dentro de la col para que no se mojara. Entonces el buey como pegó un bocado, de un solo bocado, se comió la col, pues se comió la cesta y se comió a Garbancito. ¿Y a la col? Y a la col. ¿Cómo pudo Garbancito con la cesta si es más grande que él? Pues como digo al principio del cuento, Garbancito era un niño muy pequeñito, pero era muy inteligente y muy fuerte. ¿Vale? El tamaño no siempre es lo más importante. Algunos niños son más bajitos y otros son más altos. Y bueno, de eso no depende la fuerza. Algunas veces el niño más bajito es más fuerte que el más alto. Y Garbancito era muy listo. Venga ahora, Terea. ¿Por qué era muy chiquitito el Garbancito? Pues Garbancito era pequeñito porque bueno, como en la vida real hay niños más bajitos y niños más mayores, más altos. Y como he dicho antes, pues bueno, a los niños bajitos también hacen lo mismo que a los niños mayores. Garbancito era un niño que le ha llevado a su madre en casa y bueno, no tiene importancia la altura. ¿Vale? Venga, ahora Ámbar y tú. ¿Por qué le llamaron Garbancito? Pues le llamaron Garbancito porque era tan pequeñito, tan pequeñito que cabía en la palma de la mano. Y tan chiquitito que se parecía a un garbanzo. Un garbanzo como es. Así de pequeñito, ¿no? Pues así era Garbancito. Por eso le pusieron ese nombre. ¿Cómo se llamaban los padres Garbancitos? Pues en el cuento realmente no aparece cómo se llamaban los padres, pero podemos ponerle el nombre que queramos. Por ejemplo, el padre, el padre como se podía llamar. Por ejemplo, el padre Pepe y la madre Pepe y la madre Pepe, como Pepe y Pepe. En el cuento aparecen los nombres, no lo tenemos que imaginar. ¿El padre de Garbancito era agricultor? El padre de Garbancito era agricultor. Se dedicaba a cultivar, por ejemplo, coles, tomates, lechugas, ¿vale? ¿A qué sector pertenece el padre de Garbancito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El padre de Garbancito es el producto de la naturaleza. Muy bien, muy bien. ¡Qué buenos maestros también! ¡Perfecto! ¿Dónde dormía Garbancito? Garbancito dormía en su cama. En una cama pequeñita, pequeñita, como cuando vosotros sois bebés. Cuando sois bebés es más pequeñito que ahora, ¿no? Y dormís en una curita pequeña, pues igual el Garbancito en una camita chiquitita. Que estaba hecha a su tamaño. ¿Qué es el azafrán? Es un condimento, una especie que se le echa a la comida para darle sabor y color. Por ejemplo, el arroz. Cuando tú ves el arroz en el bote, el arroz es blanco, ¿no? Y cuando tu mamá te lo pone en el plato, ¿de qué color es? Amarillo. Pues el azafrán lo que hace es que el arroz se convierta en amarillo. ¿Qué comía Garbancito? Pues Garbancito comía de todo. Como cualquier niño, aunque fuera pequeñito. Comía todo lo que todos los niños tienen que comer. Carne, pescado, fruta, verdura, legumbre. ¿Garbancito qué es? ¿Qué es un garbanzo? Un garbanzo. ¿Una qué? Una legumbre, ¿no? ¿Y también come garbanzo? También come garbanzo, claro. Comía de todo. Y de vez en cuando... Y de vez en cuando también comía chuches, como vosotros. Tardó mucho en llegar a Garbancito a casa. Cuando fue a la tienda, dice, bueno, un ratito. Como era pequeñito y tenía que llevar la moneda, le costaba un poquito de más trabajo. Andaba más despacito. Pero no tardó, no tardó mucho. ¿Vale? Y como iba cantando su canción, pues iba entretenido y contento. ¿De dónde cogió la pluma? ¿De dónde cogió qué? La pluma. Como el padre de Garbancito trabajaba en el campo, pues en el campo hay animales. De algún pájaro, de alguna gallina, de cualquier animal que hubiera por ahí que se le hubiera caído una plumita. La cogieron y le hicieron la cosquillita en la nariz, al buey. ¿Cuántos años tenía Garbancito? Garbancito tenía siete años, como vosotros. ¿Qué es el segundo de primaria? ¿Estaba de segundo de primaria? ¡Oh, sí, 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 sí. ¿Por qué se comió el buey a Garbancito? Pues se lo comió sin darse cuenta. Porque Garbancito se metió dentro de la col para protegerse del agua y descansar. Y como la col es una verdurita así cerradita y se metió dentro, el buey tenía hambre y se pasaba por allí, vio la col, pero no se dio cuenta de que el Garbancito estaba dentro. Se la comió sin querer. ¿Cómo era el buey? ¿Grande o el buey chico? El buey era grande. ¿Cómo? Grande, el buey tiene el tamaño de, un buey es como una vaca, el tamaño de una vaca o cosas así. ¿La vaca? Claro. Muy grande. ¿Te has cansado? Yo no estoy cansada. Yo no puedo vivir nunca estas cosas porque trabajo. Y hoy, pues como no he trabajado y he aprovechado para venir, pues me encanta disfrutar esto. Y me gusta más sobre todo porque mi hijo tiene muchas ganas de que su madre venga una vez, aunque sea al colegio, a hacer algo con él. Pero bueno, hoy ha sido un día especial. Ojalá, ojalá. Lo que pasa es que yo tengo la suerte de tener trabajo, soy una persona trabajadora. Que hoy eso es una suerte. Porque hay mucha gente que no puede trabajar y bueno, lo pasa mal. Yo tengo trabajo, el papá de Rubén también tiene trabajo. Entonces ninguno de los dos podemos venir a participar en algunas cosas que nos gustaría. Por ejemplo, cuando habéis hecho la fiesta del otoño y esas cosas. Pero bueno, me ha encantado venir a contaros un cuento y me lo he pasado muy, muy bien. Cuando pueda venir otro día, pues vendré otro día. ¿Vale? Vale. Bueno, pues nada, que me ha encantado que me hagas tantas preguntas. ¿Vale? Y ya pues otro día vendrá otra mamá a contar otro cuento y os lo pasaré. Y pues espero que igual de quede bien que hoy. ¿Os lo habéis pasado bien? Sí. ¿Os ha gustado el cuento? Sí. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.